¿Eh? Sí, me puedo bloquear, ¿no? Sí, eh ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Yo, yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo soy Kai, un love freestyle Tiro de mis pictures y no tiro de tu gorra en Nike Mi hermanito es lo que me diferencia de los toyacos Es como la película en CD o en Blu-ray Mi hermanito es la esencia del vinilo, del papiro De escribir con el móvil o con escrito Tengo tres libretas llenas con miles de más y brim Yo consigo lo que quieras Sin primo, no te voy a tirar nada, prim Si estoy con el Kai, ahora yo me he hecho un free Claro que sí, el mundo es muy... Una puta mierda, prepárate que ahora yo voy a por ti Así que mi hermano, no sé qué es lo que me cuenta este Que contra mí, yo sabes que no me duermo Estás en el infierno Este chaval sabía que iba a llover Y por eso se han puesto los calcetines de infierno Los calcetines de infierno, no lo sé, mi hermano Es que al final saldrás y te temblarán las piernas Al final es que te irás para la mierda Y por mucho que te acerques, no tendrás más fuerza Me la suda mi hermanito si estás en la selva Y eres un puto al gol, no me vengas de pantera Yo si visualizo la jungla y tú me la chupas Yo traigo la estructura que está como tu boca llena Boca llena, yo contigo puedo mi hermano Porque sabes que yo ya te gano Yo soy un inhumano, claro que soy un halcón Puto maricón y tú no me llegas ni a gusano Si quiero yo te como como quiero Tú quieres el dinero, pero te repito que yo no tengo miedo A este rapero que es un parguela Llevas más tiempo, pero hoy el alumno se vuelve el rey de la escuela El rey de la escuela, yo la sé clavar en la caja No tienes miedo, pero la mirada baja ¿Será que no cubres tus palabras? ¿Será que no eres sincero? ¿Será que no rapeas con alma? ¿Será que me haces falta? Porque si avanzo con el balón Te la metes aire por la escuadra No lo sé mi hermano, si tiras al monte serás cabra No lo sé mi hermanito, tapa, tapa, te confanta Como este tonto creo que ya hay tanto Te digo mi hermanito que la verdad no me espanto Yo sé de lo que hablo, yo rapeo sin alma Y para ganarme le tendrías que vender la arma al diablo Porque otra cosa no podrías Este va de bueno y se va corriendo Cuando viene la policía que ha venido antes No vayas de importante, brillo como el diamante Y tú eres una arcilla Tiempo, mini ruido gente va ¿Por qué mini ruido? Porque somos poquitos Un, dos, tres, dos, uno Pasaje a Isaac ¡Apruire! ¡Apruire! ¡Eso muy rápido! ¡Apruire! ¡Apruire!